Eres mi papá Eres mi papá Me libraste de toda orfanda Y me diste tu paternidad ¿Qué tal hermanos? Un paso más comprendiendo el corazón del Padre Si somos hijos del Padre de Gloria Dios empieza a transformar mi corazón para ser el corazón del Padre Y hoy vamos a ver otro aspecto Cómo el corazón del Padre convierte las heridas en saetas En un versículo de Isaías 49, versículo 2 Dice Y puso mi boca como espada aguda Me cubrió con la sombra de su mano Y me puso por saeta bruñida Me guardó en su aljaba Y me dijo Mi siervo eres o Israel Porque en ti me gloriaré Dios empieza a... Como mi Padre Dios me pone como saeta Soy una saeta En aljaba de Dios Hay una canción del Adrián Romero Soy una saeta en las manos de Dios Saeta es una flecha La palabra hebrea para saeta es yetz Pero también La palabra yetz en hebreo No significa solo saeta Sino también herida En Job 34.6 Dice dolorosa es mi herida La misma palabra yetz en hebreo Dolorosa es mi herida Mi herida no se cura Entonces el poder sanador de Dios Hace que yo transforme mi herida En una saeta Porque de acuerdo a mi paternidad anterior Mi paternidad pasada Yo fui herido Por la circunstancia Por la vida Entonces el poder de Dios Hace que transforme mi herida En una saeta Una persona herida Está sensibilizada Y se siente herida continuamente Y cuando nuestro corazón No ha sido sanado De esa herida Nos convertimos en saetas Que lastiman a otros Un corazón herido Hiere a otros Pero ahora ¿Cuál es la acción divina? Y eso está en Segunda de Corintios 1.3 Segunda de Corintios 1.3 Bendito sea el Dios De nuestro Padre De nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias Y Dios de toda consolación El cual nos consuela En todas nuestras tribulaciones Para que nosotros también podamos Consolar a los que están En cualquier tribulación Por medio de la consolación Con que nosotros somos consolados por Dios Tener el ADN Aceptar la paternidad de Dios Y decirle a Dios Papá Implica que no solo Es el beneficio y el gozo De ser un hijo Sino también De compartir su ADN El ADN de Dios Es Dios de Padre De misericordia Y de consolación Cuando yo conozco A mi papá Dios Dios me sana Mis heridas A través del perdón Entonces Implica que yo Tengo que perdonar A los que me hirieron A los que me lastimaron Con el poder de Dios En obediencia a Dios Yo perdono El perdón Es una decisión Que yo lo hago Con la fuerza de Dios Pero es algo Que yo tengo que hacer Esta es mi parte Porque si Dios Me perdona a mi Yo perdono a otros El corazón del Padre Se transfiere a mi Entonces yo paso a ser También perdonador Entonces El corazón del Padre Me sana A través del perdón A los que me hirieron A los que me dañaron Entonces Dios Hace una obra Sanadora Transformadora En mi Para que nosotros También podamos Sanar a otros A otros Que están pasando Por dolor Por lo mismo Yo paso a ser Un agente De restauración Por eso dice la palabra En Segunda Corintios Para que nosotros También podamos Consolar A otros Ahí está la gracia De Dios Y el poder Transformador De Dios Entonces yo En mi actitud De buscar Del Padre El Padre Me da esa gracia Esa misericordia Para que con mi decisión De perdonar A otros Dios transforme Mi corazón Y ahí está Y ahí está La gracia Transformadora De Dios Entonces yo Una persona Herida Dañada Yetz De nuevo La palabra Esa hebrea Puedo ser transformado En una saeta Yetz La misma palabra De Isaías 49 Dos Que es una herida Para restaurar El corazón De otros Entonces Otro aspecto De esta paternidad Es que Dios Quiere Darme su corazón De misericordia Y de Consolación Para que yo pueda ser Una persona Que consuele a otros Eso es transmitir El corazón Del Padre No solo Recibir los beneficios De Dios Sino que Dios Me transforma En una saeta De restauración Volviendo al pasaje De Isaías 49 En el versículo 3 Dice Mi siervo Eres tú Ahí está El corazón Del Padre En mi vida Yo hago La voluntad Del Padre El Padre Me da Ese respaldo Y ahí en Isaías Dios le dice A Israel Mi siervo Eres tú En otra parte De Salmo Dice Yo te engendré Hoy Con respecto a Jesús Para que nosotros Seamos agentes De restauración A otros Fíjese Vivamos ese Milagro de Dios Yo recibo Restauración Para yo Restaurar A otros Y el mismo pasaje De Isaías 49 Dice Bueno Yo te llevaré A las naciones Para que vos Seas un agente De proclamación Del Evangelio De las buenas nuevas Para atraer A los que están heridos Para restaurar A los que están dolidos El corazón El corazón del Padre Nos transforma Ser hijos Con un propósito De restauración Tenemos un llamado Tenemos Un propósito El Padre Nos eligió Para ser De bendición A otros No todo es para mí Es para ser Canal De bendición A otros Que el Señor Siga transformando Nuestras vidas Para ser saetas De restauración Dios te bendiga Eres mi papá Eres mi papá Me libraste De toda orfanda Y me diste Tu paternidad